El Fondo Monetario Internacional rechazó la solicitud del presidente venezolano Nicolás Maduro de un financiamiento de 5.000 millones de dólares para dar respuesta al brote de COVID-19. El canciller venezolano Jorge Arreaza indicó en forma previa que con este préstamo, el gobierno planeaba fortalecer las capacidades de respuesta del sistema de salud a la propagación del coronavirus. Hasta el momento, hay 36 casos confirmados en Venezuela que mantienen el estado de cuarentena total desde el 17 de marzo. Anteriormente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado al organismo como un agente al servicio de Washington en su supuesta guerra económica contra su país. Incluso en octubre pasado, dijo que no podría entrar el Fondo Monetario Internacional a territorio venezolano pues le quita los derechos a los pueblos del mundo. La solicitud del financiamiento surge también un día después de que Maduro alertara sobre una abrupta caída de los precios del crudo ante la propagación de COVID-19, la cual llevó el precio de la cesta de crudo venezolano por debajo del costo de producción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.